Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vengo a hablarles de algo que me pasó, quiero compartirlo con ustedes, quiero hacerlo público, porque me siento un poco confundida y quisiera saber si esto está permitido, si pueden hacer esto con una persona o no, porque me hicieron sentir muy muy mal. Bueno, resulta que ayer en la mañana yo reservé un hotel en Medellín para quedarme tres noches, que es la estadía que iba a tener acá en Medellín, lo reservé todo perfecto, volé a Medellín, aquí estoy en Medellín, llego al hotel, cuando estoy en el hotel, me dicen que me cancelan la reserva por ser yo, ¿sabes? Entonces yo me puse a leer y dije, bueno, ¿cómo que por ser yo me cancelan la reserva? Y me puse a buscar las normas hoteleras, encontré que la libertad de las empresas llega hasta donde empiezas a vulnerar los derechos de alguien y hay unas normas, entonces los derechos de admisión se hicieron para poder de pronto tener un lugar en calma primero, para que no hayan peleas, para una etiqueta para las personas que van, un comportamiento grosero o algo así. Me dijeron que simplemente era por ser yo, llegué con todo organizado acá, me dañaron todo el día y simplemente me dan respuesta de que por ser yo, por ser yo no me podían reservar, entonces están vulnerando mi condición social y me están diciendo que por mi trabajo no puedo hospedarme en un lugar. Yo ya hice la respectiva denuncia a este establecimiento, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, porque quiero saber hasta dónde llega esto y si hay otras nenas a las que esto les está pasando o es solamente a mí porque tengo el reconocimiento, entonces simplemente por dedicarme a algo en específico me están negando hospedarme en un hotel. Quiero hacer el proceso, si ustedes, si alguien acá sabe algo de esto y me puede ayudar, se los agradezco porque en verdad quiero llevar como este caso a las últimas consecuencias porque me da mucha curiosidad de que puedan hacer sentir a una persona mal o puedan hacerla a sentir discriminado por el hecho de que su trabajo, su pensamiento, su ideología no es igual a la tuya. Yo creo que todos merecemos respeto y creo que todos merecemos vivir tranquilos siempre y cuando respetemos los derechos de los demás y no sé cómo es comportar como personas. Me sentí súper mal, se los confieso, me sentí como ufleí todo el día como pueden hacer de verdad esto conmigo, me pueden hacer esto sin razón porque no hay ninguna razón. El hecho de que yo haya escogido el trabajo o sea creadora de contenido digital para adultos obtenga OnlyFans o lo que sea no les da derecho a tratarme de una manera déspota. Luego llamé y pregunté por qué me habían hecho eso, que por favor me dijeran la razón y me dijeron que no, que no había ninguna razón, que simplemente por ser yo y me contestó una nena como en tono burlesco. Me pareció horrible, me hicieron sentir muy mal y quiero saber porque sé que hay más nenas que se dedican a lo mismo que yo me dedico, que también tienen cuenta de OnlyFans y son influenciadoras y esto no le quita a la persona, no les quita nada de humanidad, sabes, o sea no son un bicho raro, no somos nada de eso y quiero saber si a alguien más le ha pasado una situación de esta, quiero colocarla en público, exponerla porque yo casi nunca hablo de las cosas que me pasan malas y esto me pasó y yo dije wow, o sea tengo que compartirlo porque en serio me hizo sentir muy mal. Si lo comparto con ustedes no es con el motivo de hacerme la víctima ni nada por el estilo, sí me hicieron sentir mal, sí considero que eso no se le da a una persona, pero lo hago más para que sepan que ya hice una denuncia, para que sepan que voy a contarles qué pasó con esto, si de verdad un hotel que está abierto al público puede discriminar a una persona por su condición social o por su ocupación y decirle simplemente sin ningún motivo que no le acepta su reserva, entonces me voy a asesorar, voy a colocar un abogado porque quiero que públicamente este tema se quiere, quiero que si hay otra nena que le está pasando esto le pueda ayudar porque no quiero que se sientan así de esa manera porque no hay derecho a ser discriminadas por lo que haces, por lo que te dedicas y nada, quería contarles eso, decirles que si hay personas que conozcan del tema que ahí están mis mensajes para que me ayuden, estoy investigando, estoy leyendo y hasta donde he leído sé que eso que hicieron conmigo no está bien hecho y quiero llegar a las últimas consecuencias para enseñarles a ese tipo de personas que no por ser dueños de un establecimiento o simplemente administrarlo pueden venir a vulnerar los derechos de una persona en algo tan sencillo sin ningún motivo y simplemente porque se les antoja, entonces no abran al público porque es un establecimiento abierto al público y ya, quería contarles eso. Cuéntenme por favor ustedes qué opinan, qué piensan de esto que me pasó. Gracias. Chao. Les quiero. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vengo a hablarles de algo que me pasó, quiero compartirlo con ustedes, quiero hacerlo público porque me siento un poco confundida y quisiera saber si esto está permitido, si pueden hacer esto con una persona o no, porque me hicieron sentir muy, muy mal. Bueno, resulta que ayer en la mañana yo reservé un hotel en Medellín para quedarme tres noches, que es la estadía que iba a tener acá en Medellín. Lo reservé todo perfecto, volé a Medellín, aquí estoy en Medellín, llego al hotel, cuando estoy en el hotel me dicen que me cancelan la reserva por ser yo, ¿sabes? Entonces yo me puse a leer y dije, bueno, ¿cómo que por ser yo me cancelan la reserva? Y me puse a buscar las normas hoteleras, encontré que la libertad de las empresas llega hasta donde empiezas a vulnerar los derechos de alguien y hay unas normas, entonces los derechos de admisión se hicieron para poder de pronto tener un lugar en calma primero, para que no hayan peleas, para una etiqueta para las personas que van, un comportamiento grosero o algo así. Me dijeron que simplemente era por ser yo, llegué con todo organizado acá, me dañaron todo el día y simplemente me dan respuesta de que por ser yo, por ser yo no me podían reservar, entonces están vulnerando mi condición social y me están diciendo que por mi trabajo no puedo hospedarme en un lugar. Yo ya hice la respectiva denuncia a este establecimiento, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, porque quiero saber hasta dónde llega esto y si hay otras nenas a las que esto les está pasando o es solamente a mí porque tengo el reconocimiento. Entonces, simplemente por dedicarme a algo en específico, me están negando hospedarme en un hotel. Quiero hacer el proceso, si ustedes, si alguien acá sabe algo de esto y me puede ayudar, se los agradezco porque en verdad quiero llevar como este caso a las últimas consecuencias porque me da mucha curiosidad de que puedan hacer sentir una persona mal o puedan hacerla sentir discriminado por el hecho de que su trabajo, su pensamiento, su ideología no es igual a la tuya. Yo creo que todos merecemos respeto y creo que todos merecemos vivir tranquilos siempre y cuando respetemos los derechos de los demás y no sé cómo es comportar como personas. Me sentí súper mal, se los confieso, me sentí como ufleí todo el día como pueden hacer de verdad esto conmigo, me pueden hacer esto sin razón porque no hay ninguna razón. El hecho de que yo haya escogido el trabajo o sea creadora de contenido digital para adultos o tenga OnlyFans o lo que sea, no les da derecho a tratarme de una manera despota. Luego llamé y pregunté por qué me habían hecho eso, que por favor me dijeran la razón y me dijeron que no, que no había ninguna razón, que simplemente por ser yo y me contestó una nena como en tono burlesco. Me pareció horrible, me hicieron sentir muy mal y quiero saber porque sé que hay más nenas que se dedican a lo mismo que yo me dedico, que también tienen cuenta de OnlyFans y son influenciadoras y esto no le quita a la persona, no les quita nada de humanidad, ¿sabes? No son un bicho raro, no somos nada de eso y quiero saber si a alguien más le ha pasado una situación de esta, quiero colocarla en público, exponerla porque yo casi nunca hablo de las cosas que me pasan malas y esto me pasó y yo dije, wow, o sea, tengo que compartirlo porque en serio me hizo sentir muy mal. Si lo comparto con ustedes, no es con el motivo de hacerme la víctima ni nada por el estilo, sí me hicieron sentir mal, sí considero que eso no se le hace a una persona pero lo hago más para que sepan que ya hice una denuncia, para que sepan que voy a contarles qué pasó con esto si de verdad un hotel que está abierto al público puede discriminar a una persona por su condición social o por su ocupación y decirle simplemente sin ningún motivo que no la acepta a su reserva entonces me voy a asesorar, voy a colocar un abogado porque quiero que públicamente este tema se cierre quiero que si hay otra nena que le está pasando esto, le pueda ayudar porque no quiero que se sientan así de esa manera porque no hay derecho a ser discriminadas por lo que haces, por lo que te dedicas y nada, quería contarles eso, decirles que si hay personas que conozcan del tema, que ahí están mis mensajes para que me ayuden, estoy investigando, estoy leyendo y hasta donde he leído sé que eso que hicieron conmigo no está bien hecho y quiero llegar a las últimas consecuencias para enseñarles a ese tipo de personas que no por ser dueños de un establecimiento o simplemente administrarlo pueden venir a vulnerar los derechos de una persona en algo tan sencillo sin ningún motivo y simplemente porque se les antoja entonces no abran al público porque es un establecimiento abierto al público y ya, quería contarles eso cuéntenme por favor ustedes qué opinan, qué piensan de esto que me pasó gracias, chao, los quiero